Saludos amigos y bienvenidos una vez más a May de Duca PR. Hoy te contaré cómo surgió la bandera de Puerto Rico. Comenzando con la bandera oficial del Estado y luego te hablaré sobre la bandera original de los revolucionarios. Comencemos. El 24 de julio de 1952, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico decretó la bandera oficial de la isla. La bandera oficial del Estado tiene una forma rectangular con franjas horizontales alternadas, tres rojas y dos blancas y tienen junto al asta un triángulo equilátero azul con una estrella blanca de cinco puntas. La estrella es el símbolo del Estado Libre Asociado y reposa sobre un triángulo azul que en sus tres ángulos evoca la integridad de la forma republicana del gobierno representada por los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Las tres franjas rojas simbolizan la sangre vital que nutre a esos tres poderes de gobierno, los cuales desempeñan funciones independientes y separadas. La libertad del individuo y los derechos del hombre mantienen en equilibrio a los poderes y su misión esencial. Las franjas rojas representan dos franjas blancas. Mientras, la original, la bandera creada por los revolucionarios, tenía los siguientes significados. Las franjas rojas representan la sangre derramada de los patriotas en la revolución. Las franjas blancas, la victoria y la paz luego de obtener la independencia. El triángulo azul, equilátero, el mar y el cielo de Puerto Rico y la estrella solitaria representa la isla. Ahora bien, te contaré el origen de la bandera, que para muchos historiadores todavía es un poco incierto. Aunque se sabe que la idea fue presentada en 1892, no es hasta el 22 de diciembre de 1895 que se hizo por primera vez en Nueva York, el cual el Comité Revolucionario de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano por la lucha de la independencia de ambas islas estuvo a cargo. La bandera fue aprobada por José Martí. En el comité estaba Manuel Bezosa, Sotero Figueroa, Juan Mata Tereforte, José Julio Gena, Roberto Todd, Méndez, entre otros. Aunque existen varios debates, ¿quién propuso la idea de la bandera? Te contaré las que más se destacan. Número 1. Existe una carta escrita por Teraforte del 18 de mayo de 1923, que revela que Pachín Marín le propuso el diseño. Una carta escrita por Teraforte dice así. La adopción de la bandera cubana con los colores invertidos me fue sugerida por el insigne patriota Francisco Gonzalo Marín en una carta que me escribió desde Jamaica. Yo hice la proposición a los patriotas puertorriqueños que asistieron al mitin. Número 2. Dicen las fuentes, quien presentó la idea de la bandera fue Bezosa y quien bordó la bandera fue su hija María Manuela Bezosa. Sin embargo, para la mayoría de los historiadores, este es el verdadero creador de la bandera de Puerto Rico, Antonio Félez Alvarado. Sostiene que un 11 de junio de 1892 invirtió los colores de la bandera de Cuba en un momento de una ilusión óptica. Según Dávila Vélez Alvarado, en su ponencia expresó Si los cubanos y los puertorriqueños vamos a pelear juntos como hermanos, nada más justo que las banderas sean también hermanas. Sin embargo, no existen fuentes claras sobre Antonio Vélez Alvarado, pero para la mayoría de los historiadores, Antonio fue el que diseñó la bandera y Micaela Dalmau la bordó. Sin embargo, este no es el único debate que existe sobre la bandera de Puerto Rico. Otro debate que ha surgido en las últimas décadas es el color azul. La sección 1 de nuestra constitución dice La bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es rectangular, de 5 franjas horizontales, alteradas, 3 rojas y 2 blancas, y junto al asta un triángulo equilátero azul con una estrella blanca de 5 puntas. El único detalle es que no detalla el azul. Así que decidí investigar un poco sobre la bandera de Cuba, pero también el azul de la bandera de Cuba ha estado en controversia varias veces. Primero, se reconoce a Narciso López como el creador de la bandera cubana, junto a Miguel de Urbe Tolón y Emilia de Urbe Colón, que fue la que cosió por primera vez la bandera. Sin embargo, el doctor Ramón publicó que habían diferencias en los colores de la bandera de Narciso López y la actual bandera, ya que el azul de López era un azul celeste y no un azul turqui. Aunque señalan que el decreto del 21 de abril de 1906 del presidente Tomás Estrada Palma estableció el azul turqui. Otros dicen que el azul es el de la bandera de Francia, o sea, un azul oscuro. Pero cuando fue la primera vez que se usó la bandera aquí en la isla, fue el 24 de mayo de 1897 en la Intentona de Yauco, el cual fue un levantamiento. ¿Y qué sucede con el azul celeste? La bandera con el azul celeste la utilizó el Partido Nacionalista como emblema en 1932, mientras Blanca Canales la usó en el grito de Hayuya y Lolita Lebrón la hizo durante el ataque al Congreso de los Estados Unidos. Por esto, la legislatura intentó oficializar la bandera en 1916, 1922, 1927 y 1937, ya que era ilegal usar la bandera. Sin embargo, en 1948 se aprobó la Ley 53 conocida como la Ley Mordaza, que prohibía actuar en contra del gobierno actual, promover la independencia y conspirar contra la seguridad pública. Sin duda alguna, debemos estar claros en algo. La bandera fue creada por revolucionarios como símbolo de lucha y resistencia al sistema colonial, que para muchos el tono azul va a depender más de las ideologías políticas, pero sobre todo tenemos que respetarla y valorarla como nuestro símbolo más preciado. De esta manera, quiero que conozcas algunas de las previsiones que se encuentran en el artículo 27. La bandera no debe tejerse ni bordarse sobre cojines, pañuelos o artículos similares, ni ser impresa ni grabada en servilletas, sean éstas de cualquier material, ni en cajas, ni en ningún artículo que se haya de desechar por inservible. Hasta aquí la historia de La Bandera de Puerto Rico. ¡Mai de Aduca Perre! ¡Adiós, amigos!